Este diagrama es el diagrama de discriminación titanio, circonio e ítrio para basaltos. Bueno, aquí en el campo A se ubican las toleditas de arcos de islas. En el campo B se ubica toda una serie de rocas, toleditas de arcos de islas, basaltos calcoalcalinos y basaltos de dorsales oceánicas o morf. En el campo C, que es el tercero que está acá, entonces se ubican basaltos calcoalcalinos y aquí se ubican los basaltos de intraplaca. Existen, como les dije anteriormente, un enorme número de diagramas discriminatorios para ambientes geológicos antiguos. Digamos, de 100 millones de años o quizás más. Entonces, pero hay que manejarlos con mucho criterio y con mucho cuidado. Porque si no, se pueden cometer errores bastante grandes. Pueden decir que el margen occidental de América del Sur se formó a partir de una orzal oceánica. Nada que ver. De acuerdo con el historial, el margen continental ha sido un margen de, un margen continental activo desde más de 100 millones de años o 200 millones de años hasta ahora. Así que hay que andarse con mucho cuidado con ese tipo de diagramas. Vamos a ver ahora el concepto de número magnesiano. Porque es un número que se emplea bastante en los análisis químicos o más bien en la discusión de análisis químicos. El número magnesiano es la fracción total del número de magnesio y hierro que corresponden al magnesio. Es decir, el número magnesiano es igual al número de moles de magnesio dividido por el número de moles de magnesio más el número de moles de hierro total. Ahora, mientras más alto es el número de magnesio, es el valor del número de magnesio más basáltico en la roca. Así que el número magnesiano, digamos, aumenta o disminuye con el contenido de silice de una determinada roca. Ahora, el número magnesiano es igual al número de magnesio, al óxido de magnesio dividido por un mol de óxido de magnesio. Así que lo tienen ahí y ese mismo número lo tienen acá. Y esto de acá es un mol de hierro total, expresado como óxido de ferroso, dividido por el valor de un mol de óxido de magnesio. Ahora, ¿cómo se calcula el valor de un mol de óxido de magnesio? Uno va al sistema periódico, busca el magnesio, ve que su peso molecular es 24,312. Y eso corresponde a un mol de magnesio. Y va a hacer lo mismo con respecto al oxígeno y 15,9994 corresponde a un mol de oxígeno. Por lo tanto, un mol de óxido de magnesio es igual a un mol de oxígeno más un mol de magnesio. Y eso les da el número 40.3114 que apareció en la diapositiva anterior. ¿Cómo se calcula un mol de óxido férrico? En forma enteramente semejante. El hierro, un mol de hierro, corresponde a 95.847 gramos de óxido de hierro. Y un mol de oxígeno corresponde a 15,9994 gramos de oxígeno. Por lo tanto, un mol de óxido ferroso es igual a un mol de hierro más un mol de oxígeno, lo cual le da 71.8464. Hay un concepto que en realidad no se usa mucho, pero en el caso que se use, es bastante importante. Es el cálculo del porcentaje cationico y la importancia que tiene este porcentaje cationico en una muestra IGNE. Bueno, el porcentaje cationico, ¿cómo se calcula? Ustedes acá calculan la composición de la roca IGNE, tal como se la dan en el laboratorio. En la segunda columna, ustedes hacen unos pequeños cambios que son bastante importantes. Aquí el óxido férrico es muy elevado. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Ustedes tienen que tener en cuenta que el máximo óxido férrico de una muestra es igual al óxido férrico más el titanio, es igual al titanio más 1.5. Entonces, este número que estaba aquí, óxido férrico, es 6.40, este que está acá. Entonces, tienen que reducirlo a óxido ferroso. Ahora, ¿cómo lo hacen? Ustedes saben que el titanio más 1.5 es lo máximo que una muestra puede contener de óxido férrico. Por lo tanto, ese número se le reduce a 2.10. Y la diferencia entre 210 y 6.40 hay que convertirla en óxido ferroso, multiplicando, por supuesto, por 0.9 el óxido férrico, se lo suben al óxido ferroso, y este óxido ferroso se les convierte de 3.88 a 70.75 gramos. Lo otro es que las muestras se consideran en general libres de álcales. Luego, ustedes hacen la suma, les da 99.08, y finalmente ustedes normalizan al 100%. Y ahí lo tienen convertido todo en porcentaje reducido a 100%. Ahora, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? En la columna siguiente, el peso molecular de cada mol de óxido que aparece en la tabla. Y aquí, en la columna E, ustedes conocen el número de óxido que presentan los diferentes óxidos que aparecen en la tabla. Por ejemplo, el silicio presenta 1, 1 cation, el titanio presenta 1 cation, el aluminio presenta 2 cationes, después el hierro bastero presenta 2 cationes, y así sucesivamente este 1, 1, 1, 1, 2 y 2. Bueno, enseguida, ustedes calculan, en base a todas estas tres columnas que ustedes tienen ahí, calculan el número de cationes equivalentes. Es esto que tienen acá. Ahora, ¿cómo ustedes calculan el número de cationes equivalentes? Este número de cationes equivalente, o sea, la columna F es igual a la columna C, dividido por la columna D, y ambos multiplicados por la columna E. Y de ahí, ustedes obtienen, de estos números, obtienen esto que está aquí. Y esto lo llevan al 100% de muestra, y ahí tienen el porcentaje cationico en 100 gramos de muestra. Este porcentaje cationico se emplea con dos fines. El primero es clasificar rocas ines de diferentes ambientes tectónicos, usando un diagrama triangular, que es el A, aluminio, más 3 por supuesto, hierro, más 2, titanio, más 4, y magnesio, más 3, más 2. Y el segundo empleo es determinar la norma cationica de una roca ines. Bueno, vamos al primero, que es clasificar rocas ines de diferentes ambientes tectónicos, usando el diagrama triangular A, L, más 3, F, E, más 2, titanio, más 2, y magnesio, más 3. Es un diagrama muy parecido al A, F, M. Bueno, y aquí lo tienen. Se fijan, ahí está el aluminio, ahí está el hierro con el titanio, y aquí está el magnesio. Aquí le aparecen las rocas, los basaltos toleíticos ricos en hierro, aquí tienen los basaltos toleíticos ricos en magnesio, aquí tienen basaltos calcoalcalinos, andesitas calcoalcalinas, dacitas calcoalcalinas, ribolitas calcoalcalinas, aquí tienen toleíticas, andesitas toleíticas, dacitas toleíticas, ribolitas, etc. Y aquí tienen rocas que, al menos yo no las conozco, que existen por allá, por África, que son las comatitas. Aquí tienen basaltos comatíticos, y aquí tienen las comatitas en su estricto, en este rincón de acá. Bueno, ese es un primer empleo de los porcentajes cationicos. El segundo es determinar la norma cationica de una roca igne. Aquí es un poquito más, quizás, un poquito más complicado, hay muchos cálculos aquí. Para calcular la norma cationica de la roca igne. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una norma cationica? Es una norma en que aparecen, en este caso, a partir del porcentaje cationico que ustedes tienen, entonces, es el porcentaje de las diferentes minerales que pueden estar presentes en una roca ignea. Que lo estén, que no lo estén, es cuanto a parte. Estas normas, las normas cationicas, como la norma ACIPW, entonces, son normas, digamos, ideales. Por ejemplo, es ideal que apatitas T en minerales, la irmenita, que la ortoclasa albita en estatitas T en minerales, en minerales, que el corindón puede o no estar en minerales, que la magnetita estén en minerales, que la hematita esté en minerales, y que la, bueno, en el caso de la guanastonita, resulta que la guanastonita no es un mineral igno, sino metamórfico. Por lo tanto, en el cálculo final, hay que deshacerse de la guanastonita para transformarla en estatita y ferroxilita. Y finalmente viene el cuarzo. Ahora, lo que hacen ustedes es distribuir este porcentaje cationico en los diferentes minerales. Y si ustedes se dan cuenta, aquí el cuarzo es negativo. Tiene menos 5.06. Y el cuarzo no puede ser negativo. Tiene que ser cero o un número mayor que cero. Así que hay que deshacerse de ese signo negativo del cuarzo, transformando otros minerales en que de pasada nos den cuarzo. Bueno, ¿cómo se calcula la hepatita? ¿Cómo se calculan los diferentes minerales que ustedes tienen acá? Los puse en esta página de aquí. Las hepatitas, ustedes toman todas las hepatitas que poseen y el calcio, le agregan 1.6 de calcio. Y eso es lo que está en la página anterior. Aquí. La hepatita, ustedes toman el 0.111, ahí está el 0.111 y le agregan calcio. Y el calcio es 0.11 más se me olvidó el numerito que está en la página anterior, 1.6. Después, así sucesivamente, van generando la irmenita, la ortoclasa, la albita, anortita, el corindón, si es que hay aluminio residual. Cuando ustedes hagan la suma, se van a dar cuenta si hay o no corindón. Después, magnetita, hematita y la guanastonita, a que, esa que les dije yo que había que transformarla, en en calcio residual, o sea, perdón, la guanastonita, calcio residual más sílice residual. Ahí empezamos la transformación, pero no hemos terminado todavía. la estatita, ferrocilita y cuarzo. Ahora, el dióxido normativo, ¿a qué sería igual? Es igual a la guanastonita más uno más ferrocilita. Entonces, la guanastonita es 6.66 y ustedes tienen que emplear una cantidad de estatita y ferrocilita igual a 0.66 6.66 lo cual les da el dióxido normativo les va a dar 13.32 y eso sí que existe en rocas y ahora, la estatita residual, porque aquí tienen dos, estatita residual y ferrocilita residual, la estatita residual es igual a la estatita que ustedes tienen en la tabla más el 10.02 por ciento perdón, 10.02 menos este numerito que está acá y les da todo en total 25.02 más 6.66 y estatita residual tienen 18 y la si ustedes hacen el siguiente cálculo 18 multiplicado por el porcentaje de estatita que ustedes tienen en la muestra le da 11.1 y la ferrocilita la calculan de una manera enteramente semejante bueno, así es como calculan los primeros pero ahora se encuentra que el cuarzo hay que también compaginarlo o sea hay que hacerlo 0 o un número igual a 0 ahora ¿cómo pueden hacer esto? en primer lugar tienen que tener en cuenta que la reacción que genera el cuarzo a partir de la estatita es esta que está aquí 4 estatita es igual a 3 fosterita más más un cuarzo ya que sacan el divino todo por 4 ya que aquí un 4 le va a quedar una estatita un 3 cuartos fosterita más un cuarto de cuarzo y el cuarzo residual es 11.01 lo cual es igual a 0.26 de fosterita más 2.76 de cuarzo o sea aquí ya tienen 2.76 para abonar al cuarzo que ustedes deben ahora la reacción que genera cuarzo a partir de la ferrocilita es una semejante a la anterior y aquí generan ustedes 1.84 de cuarzo y teniendo en cuenta la fosterita normativa la 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 reacción A y la fosterita normativa que es la reacción B entonces ustedes pueden tener el olivino normativo entonces el olivino normativo se les va a formar por estos dos números y les va a dar 13.77 y con esto el cuarzo negativo se les reduce a cuarzo era menos 5.6 5.06 le restan el 2.076 que tienen acá y el 1.84 que los tienen ahí así que les queda el cuarzo reducido a 0.46 pero todavía tienen cuarzo negativo menos 0.46 por lo tanto hay que buscar nuevos acomodos y esto es la reacción que genera cuarzo a partir de la albita es esta que está acá que es similar a las anteriores y le da 23% de albita y genera 0.46 de cuarzo justo lo que ustedes necesitaban por lo tanto la composición normativa catiónica de la muestra es apatita 0.29 invenita 0.84 ortoclasa 2.15 albita 23.33 de opcio 13.32 anoptita 4.4 magnetita 2.22 olivino 13.8 y nefelina 0.69 y no aparece cuarzo aquí así que la roca es nefelina normativa es una roca típica argentina que en Chile no existe en Chile son todas las rocas que son cuarzos normativas así que por eso que elegí una roca extranjera para hacer esta deducción lo más extensa posible y que no quepa lugar a dudas en este capítulo nosotros vamos a analizar las aplicaciones que tienen los elementos trazas aquí en primer lugar vamos a analizar la clasificación geoquímica y por comportamiento de los elementos químicos después los elementos trazas litófilos el potencial iónico y los elementos de alto y bajo potencial iónico el comportamiento de los elementos trazas en los procesos de génesis y evolución magmática y finalmente los grados de movilidad e inmovilidad a los elementos trazas junto con sustituciones importantes de ellos de acuerdo con su afinidad geoquímica los elementos trazas se clasifican en siderófilos calcófilos atmófilos biófilos y litófilos los elementos siderófilos tienen afinidad con el hierro metálico siendo comunes en meteoritos ahí tienen toda la serie de elementos que se pueden clasificar como siderófilos la rayita que está en el medio significa que pertenecen a la misma familia en el sistema periódico tenemos tenemos entonces el molideno con el tuxteno el reño el hierro con reño y osmio el coarto con radio e iridio el níquel con paladio y platino el cobre con el oro el galio el carbono germano germano estaño antimonio y azufre no perdón arsénico y antimonio los elementos cascófilos son aquellos que tienen afinidad por el azufre el selenio y el teluro ahí tenemos el molideno el hierro rutecio osmio el rhodio paladio el cobre plata germano estaño plomo y arsénico antimonio bismuto los elementos atmosfilos son afines con la atmósfera y ahí tenemos el hidrógeno el nitrógeno el oxígeno y los gases nobles los biófilos son afines con la materia orgánica encontrándose en la materia viva ellos son el carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno fósforo azufre cloro yodo y hierro y los litófilos son afines con fases silicatadas el carácter geoquímico de los elementos depende de su configuración electrónica así los elementos litófilos se unen mediante enlace iónico con el oxígeno por ello se incorporan de preferencia en las redes cristalinas de los silicatos y se oxiden fácilmente los cascófilos se unen mediante enlace covalente con el azufre selenio y teluro los siderófilos prefieren el enlace metálico les cuesta formar compuesto con oxígeno y azufre y cubumentos se presentan como elementos nativos algunos elementos tienen más de una afinidad geoquímica ello porque el carácter geoquímico de un elemento depende de las condiciones presión temperatura composición fugacidad de oxígeno por ejemplo el cromo es litófilo en la corteza superior donde la fugacidad de oxígeno es alta pero es calcófilo en el manto y meteoritos donde la fugacidad de oxígeno es baja elementos trazas como señalamos anteriormente son elementos que están presentes en concentraciones inferiores a mil partes por millón es decir inferiores al 0.1% tienen como decimos y dijimos también afinidad con fases silicatadas y de acuerdo con su potencial iónico esto es con su razón carga versus radio iónico se dividen en dos grupos los elementos litófilos de bajo potencial iónico conocidos también como low field strength element LF con las siglas LELFSE y se caracterizan por tener carga baja y radio iónico relativamente grande por eso la razón carga radio iónico es baja también se les conoce como elementos litófilos de radio iónico grande o large ion lithophile elements en cambio los elementos litófilos de alto potencial iónico conocidos como high field strength element se caracterizan por tener carga alta y radio iónico relativamente bajo en este grupo entonces se puede observar los elementos litófilos de bajo potencial iónico son estos que están acá que se caracterizan por tener carga baja tienen carga iónica inferior a 2 y radio iónico relativamente alto por eso tienen razón carga radio iónico bajo y son elementos litófilos de bajo potencial iónico en cambio los elementos de alto potencial iónico se caracterizan por tener carga alta por ejemplo todo hace 3 o superior a 3 y radio iónico relativamente más bajo que los anteriores que llega hasta 1.2 en cambio el otro va de 1.2 a 1.8 entonces estos son los elementos litófilos de bajo potencial iónico perdón de alto potencial iónico porque tienen alta carga el cuadro anterior lo podemos escribir en esta forma bueno en primer lugar los elementos litófilos de bajo potencial iónico son elementos que tienen carga baja y radio iónico relativamente alto ahí tienen el potasio con valencia más 1 el rubidio también con valencia más 1 el cesio con valencia más 1 el estroncio con valencia más 2 el bario con valencia más 2 que son los primeros son alcalinos y los segundos son alcalinos térreos y tenemos al europio también con valencia más 2 y al plomo con valencia más 2 esos son todos los elementos litófilos de baja carga y radio iónico relativamente alto o sea de bajo potencial iónico bueno los elementos litófilos de alto potencial iónico son elementos que tienen carga alta y radio iónico relativamente bajo ahí están las terras raras tantano serio procedimio niobio samadio europeo gadolinio terbio disprocio olmio erbio tulio y terbio lutecio seguimos con los elementos litófilos de alto potencial iónico tenemos el ítiro escándio con valencia más 3 el torio el uranio serio plomo circonio afnio y titanio con valencia más 4 el niobio y el tantalio con valencia más 5 y el uranio con valencia más 6 bueno comportamiento de estos elementos litófilos en proceso de génesis y evolución magnética bueno los elementos trazas son mucho más sensibles que los mayoritarios a los cambios provocados en los procesos de fusión cristalización fraccionada y asimilación de material cortical por lo cual permiten evaluar mejor las hipótesis relativas a las fuentes y procesos que intervinieron en la génesis y evolución de un determinado sistema magmático la abundancia de un elemento traza en un mineral formado de rocas depende de una o más de las siguientes características físico-químicas las cuales dependen a su vez de la configuración electrónica del ion en primer lugar depende de la carga iónica segundo del radio iónico en tercer lugar depende de la estructura cristalina del mineral hospedante en cuarto lugar de la temperatura del sistema magmático en quinto lugar de la electronegatividad del elemento y en sexto lugar el tipo de enlace químico con que se une a los elementos vecinos en la red cristalina los elementos trazas incompatibles son aquellos que por su característica físico-química no son aceptados en la red cristalina de los minerales formadores de rocas ígneas son olivino clino-piroxeno orto-piroxeno plagioclasa anfíbola biotita magnetita irmenita apatita esfeno etc ejemplos de estos elementos trazas incompatibles son el niobio tantalio uranio torio circonio afnio y tierras raras con valencia más tres en el caso de los elementos trazas incompatibles a medida que aumenta el grado de diferenciación representado por el aumento en el contenido de sílice los elementos trazas incompatibles se van concentrando en la fracción líquida residual del magma si su grado de incompatibilidad es muy alto pueden incluso concentrarse en el fluido acuoso tardío junto con el dióxido de carbono el fluoro de hidrógeno y el fluoro de hidrógeno los líquidos residuales tardíos y sus elementos disueltos pueden dar origen a soluciones hidrotermales y depósitos minerales entre ellos algunos de los cuales como los porfidos cupilíferos tienen importancia económica y también pueden cristalizar como megmatitas o megmatitas perdón elementos trazas compatibles son aquellos elementos que por sus características físico-químicas son aceptados por las redes cristalinas de minerales formadores de rocas iñas por ejemplo el níquel es compatible con la red cristalina del olivino el cromo lo es con la del clino peroxeno el estroncio más 2 y europio más 2 lo son con la red cristalina de la plagioclase veamos ahora el grado de movilidad y el grado de incompatibilidad de los elementos trazas litófilos los elementos trazas litófilos más empleados en los diagramas multielementales son los siguientes estroncio potasio rubidio bario torio niobio serio fósforo circonio afnio samario titanio y terbio y perdón ytrio y e yterbio la subserie estroncio bario o en la subserie estroncio bario perdón tanto el grado de movilidad como el grado de incompatibilidad aumentan desde el estroncio al bario en la serie de itrio e iterbio atorio el grado de movilidad aumenta del iterbio al torio y el de incompatibilidad aumenta del también del iterbio al torio conociendo la compatibilidad existente entre un elemento traza y los minerales formadores de rocas ignias se puede predecir su comportamiento en los procesos de génesis y evolución magmática algunos elementos trazas litófilos particularmente los que tienen configuración electrónica NS y NS 2 que son los alcalinos y por una parte y los alcalinos terras por otra cumplen con las siguientes leyes o reglas el grado de sustitución de un elemento mayoritario por un elemento traza aumenta al aumentar el grado de diferenciación del sistema magmático cuando el elemento traza tiene igual carga pero mayor radio iónico que el elemento mayoritario y el elemento traza tiene menor carga que el elemento mayoritario y en tercer lugar el elemento traza tiene mayor electronegatividad que el elemento mayoritario veamos algunas sustituciones importantes de los elementos trazas en las cuales las reglas anteriores se ven cumplidas y en cambio en otros no se ven tan cumplidas el rubidio que tiene carga más 1 y radio iónico 1.48 sustituye al potasio que también tiene carga más 1 y un radio radio menor 1.33 ahora donde lo sustituye en las estructuras de las micas y feldespato saccalino como el rubidio tiene igual carga y menor radio iónico que el potasio el grado de sustitución del potasio por el rubidio aumenta al aumentar el grado de diferenciación algo similar sucede en el caso del estoncio y del calcio el estoncio sustituye al calcio en las flageoclasas como el estoncio tiene igual carga y mayor radio iónico que el calcio el grado de sustitución del calcio por el estoncio aumenta al aumentar el grado de diferenciación en el caso del estoncio y el potasio el estoncio sustituye al potasio en los feldepatos alcaninos pero el estoncio tiene mayor carga que el potasio y el grado de sustitución del potasio por el estoncio disminuye al aumentar el grado de diferenciación el bario sustituye también al potasio en biotitas y feldepatos alcaninos como en ambos casos los iones constituyentes tienen mayor carga que el sustituido o sea el bario tiene valencia más 2 y el plomo también tiene valencia más 2 el potasio tiene valencia más 1 entonces el grado de sustitución disminuye al aumentar el grado de diferenciación así que en estos casos se cumplen las reglas mencionadas anteriormente veamos ahora el caso del escándio y del hierro más 2 escándio más 3 y hierro más 2 bueno el escándio más 3 sustituye al hierro más 2 en biotitas o en blendas y piroxeno no se encuentra en olivinos tempranos por problemas de balance de carga en los tres casos el grado de sustitución disminuye al aumentar el grado de diferenciación el barrio y el más 3 perdón el el vanadio más 3 y el cromo más 3 sustituyen al al hierro más 3 en la magnetita aunque los requisitos de carga y radio iónico que el grado se hace que el grado para que el grado de sustitución aumente con el grado de diferenciación se comportan en forma enteramente contraria es probable que en estos casos que el factor diferencia de electronegatividad o el factor estructura del mineral opeante sea pésima más que el factor carga radio iónico en manganeso más 2 sustituye al hierro más 2 en olivinos y piroxenos en ambos casos el grado de sustitución aumenta al aumentar el grado de diferenciación en en este caso el efecto carga radio iónico predomina sobre el efecto diferencia de electronegatividad el cobalto más 2 sustituye al hierro más 2 y el grado de sustitución decrece al aumentar el grado de diferenciación aquí también el efecto carga radio iónico predomina sobre el efecto electro negatividad el cobalto más 2 sustituye al magnesio más 2 el grado de sustitución permanece constante en lugar de aumentar al aumentar por supuesto el grado de diferenciación por lo tanto el efecto de la carga radio iónico como por el efecto electronegatividad al parecer aquí pesa más el factor estructura del material hospedante en el caso del níquel y del magnesio a pesar que el níquel tiene igual carga y mayor radio iónico que el magnesio el grado sustitución decrece en lugar de aumentar el grado de diferenciación los iones titanio más 4 siscone más 4 afnio más 4 neobio más 4 tantalio más 5 también perdón y tantalio más 5 tienen alto potencial iónico o sea alta razón carga radio iónico el titanio más 4 el circonio más 4 el neobio más 4 y el tantalio más 4 tienen respectivamente radio iónico de 5.88 5.00 4.94 7.14 y 6.85 salvo el titanio más 4 que puede sustituir al hierro más 3 en la estructura de la magnetita e inmenita los iones con alto potencial iónico son altamente incompatibles sólo cuando el grado de diferenciación es muy alto los iones con alto potencial iónico pueden cristalizar formando minerales propios como el caso del circón que puede también admitir al afnio más 4 por lo anterior razones como circonio afnio niobio tantalio permanecen aproximadamente constante en el fluido residual hasta que el grado de diferenciación sea muy alto el sesio es altamente incompatible por tener un radio iónico demasiado grande permanece en el fluido residual hasta etapas avanzadas de la cristalización o puede ser absorbido por alguros minerales las tierras raras con carga más 3 poseen también un alto potencial iónico superior a 2 por lo cual la mayoría de ellas son altamente incompatibles en procesos de cristalización fraccionada en este capítulo vamos a ver dos conceptos uno es la sustitución iónica y el otro es la cristalización fraccionada ambos conceptos lo hemos ido tocando en los capítulos anteriores así que esto es para cerrar estos conceptos y que las ideas queden lo más clara posible bueno aquí en este capítulo vamos a ver el concepto de sustitución iónica los factores fisicoquímicos que controlan a la sustitución iónica las sustituciones iónicas comunes el concepto de cristalización fraccionada y la serie de Bauer bueno sustitución iónica es el reemplazo parcial o total o total de uno o más iones por otro u otros en una red cristalina dada los cristales resultantes constituyen una serie de solución sólida es decir una mezcla sólida por lo tanto son isomorfos y tienen pero tienen por ser mezclas composición variables si ustedes recuerdan en estos diagramas sobre todo en este primero aquí tenemos una solución sólida coincidiendo en equilibrio con una solución líquida y vimos que a medida que baja la temperatura de la solución sólica a una determinada composición entonces cuando toca el líquido aparecen los primeros cristalitos que tienen esta composición de acá pero estos cristalitos a medida que baja la temperatura entonces van siendo sustituidos por los cristales tipo B hasta que se alcanza el punto final que es este punto de sólidos que tienen ahí en eso consiste la cristalización iónica y esa diapositiva que mostramos anteriormente dijimos que era base para los olivinos y para las plagio glas por lo tanto si ustedes piensan en el caso de los olivinos los olivinos varían de fosterita a fallalita a medida que baja la temperatura así que los primeros cristalitos que aparecen aquí son más ricos en fosterita que en fallalita pero a medida que baja la temperatura entonces la fallalita va sustituyendo a el la fosterita y entonces va cambiando la composición de los cristales hasta que finalmente se llega a este punto acá al punto final lo mismo sucede con las plagioclasas las primeras plagioclasas que se originan son plagioclasas cálcicas más ricas en calcio que en sodio pero a medida que baja la temperatura el sodio va sustituyendo al calcio hasta que se alcanza el punto final que es este que está acá bueno ¿qué factores son los que controlan a la sustitución iónica? el factor principal es la configuración electrónica del ión y esta configuración electrónica del ión depende de los siguientes factores relacionados con la sustitución iónica en primer lugar la carga iónica segundo el radio iónico tercer lugar la temperatura cristalina la estructura cristalina del mineral oxidante la temperatura la abundancia del sustituyente en la fracción líquida del bán y la electronegatividad analicemos primero la carga del ión para que un ión pueda sustituir a otro en una determinada red cristalina es preciso que sus cargas sean iguales o a lo sumo no difieran en más de una unidad y esto con el objeto de conservar el balance de carga por ejemplo en la serie ortopiroxeno a medida que baja la temperatura el hierro sustituye al magnesio y en la serie de los ferventos alcalinos el potasio sustituye al sodio a medida que baja la temperatura ahora si la carga difiere más unidad en más de una unidad o difiere en una unidad solamente se requiere una segunda sustitución con el objeto de balancear la carga que sea que sea la carga el objeto que sea Gracias. Gracias.